Tenemos una tendencia a admirar a personas como los actores del cine o artistas, pero yo personalmente a quienes admiro es a jóvenes como ustedes, porque son ustedes quienes van a decidir el futuro del Salvador, como un país democrático, seguro y próspero, con oportunidades para todos los sabadoreños. A veces pensamos en la democracia como algo que se alcanza ya, sin embargo, la democracia es algo que se construye constantemente, que se defiende constantemente, y muchas veces este proceso se ve desordenado y ruidoso, pero eso no significa que no está funcionando. Hoy celebramos su graduación, pero su verdadero reto está fuera de estas aulas. En sus clases tocaron muchos temas, como el acceso a la información, la transparencia, los desafíos económicos que enfrenta el Salvador, porque la economía de un país está muy ligada a la democracia. Ahora que tienen el conocimiento, es hora de ponerlo en práctica, para demostrar que la democracia no es solo un cliché, algo solo de palabras, sino como influye en todos los aspectos de nuestra vida. Los problemas que enfrenta el país y que preocupan a la gente, ganarse la vida, conseguir un trabajo digno, tener mejores servicios, como salud, agua potable y educación para sus hijos, todo eso depende de la democracia. A ustedes, como jóvenes líderes, les toca demostrar la relación que existe entre democracia y una vida mejor. No es casualidad que muchos de los países más pobres del mundo tengan democracias débiles. Enfaticen la importancia de la rendición de cuentas de sus funcionarios públicos. Hagan la conexión sobre cómo la corrupción roba los recursos que podrían usarse para mejorar la atención médica y la educación. Demuestren cómo las prácticas justas y democráticas fomentan una mejor inversión en el país. Para más oportunidades económicas. Es una gran responsabilidad y sin duda es un gran reto. Sin embargo, no están solos en esta misión. Pueden ver a su alrededor y saber que aquí mismo cuenten con aliados, en sus compañeros, sus maestros, los grupos de la sociedad civil. Realmente quiero felicitar a UNIVO por ofrecer este programa a los jóvenes de Oriente, porque el liderazgo no es sólo para la capital, sino que debe extenderse a cada rincón del país. Para que todos los jóvenes tengan voz, estamos aquí porque creemos en sus habilidades, porque vemos que hay muchos que quieren un país próspero y seguro, y es sinceramente un gran honor apoyarlos en este trabajo. Por todo esto y mucho más, es que yo admiro a los jóvenes como ustedes, porque tienen en sus manos el poder de construir patria. Es sin duda lo más importante que pueden hacer por ustedes, por sus familias, por sus comunidades, y por el futuro de toda una nación. Estoy ansioso por ver los proyectos en los que ya han estado trabajando, como él, que ha estado trabajando, Erika Samaria Medina Alvarenga, para crear una plataforma para los jóvenes de todo el país que promueve el intercambio de análisis de políticas y el liderazgo juvenil. Felicidades, Erika, por haber sido seleccionada como representante de su promoción por sus excelentes logros académicos. Felicidades a todos, a todos los graduados de hoy. Quiero que todos sepan que su dedicación y energía me llenen de mucha esperanza para un buen futuro, para el Salvador y para ustedes. Muchísimas gracias y muchas felicidades a todos ustedes. Gracias.